¿Qué más le puede pasar? Otra triste noticia para Gretel Valdés. Ahora está delicada de salud. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Gretel Valdés le ha llovido sobremojado este año. Y es que su pareja pudo haber estado en prisión. Decesos de familiares y personas muy cercanas a ella. Y ahora ha dado positivo al contagio de la afección respiratoria. Lamentablemente me contagié de esta afección respiratoria. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. Este mensaje lo dio a través de un video en Instagram. En donde de verdad se le ve con bastante malestar. Está acostada, con los ojos bastante rojos. Se ve que está adolorida, débil. Es que esta afección respiratoria te tumba en cama por mucho tiempo. En lo que pues tus defensas están luchando contra pues este bicho. Este bicho raro que nos ha invadido todo este año en una tremenda crisis sanitaria. Aunque no todo es tan malo. Ya que recientemente fueron los premios TV y novelas. Y ella estuvo feliz de haber estado nominada en la categoría de Mejor Actriz Coestelar. Por otra parte ganó el premio a la favorita del público como la villana más guapa por la telenovela de Médicos. La protagonista está bastante contenta por una parte y pues por la otra. Luchando por su vida con, en este caso, la afección respiratoria que está afectando bastante su salud. Todas las situaciones que han llevado a Gretel Valdez. Sin duda, lo que no te hace perder la vida, digamos que te hace más fuerte. Primero la situación de Leo Clark. En donde casi lo meten a prisión por hacer malas cuestiones con los negocios y con la economía. Digámoslo así. Dinero mal visto. Hizo algunas cosas truculentas con los créditos, con bastantes cosas en su país. Y por esta razón se pudo dar una muy buena vida al lado de su primera esposa. Más el tiempo le cobró factura. Y entonces en Suiza le dijeron, no te vas de aquí papacito, porque tienes muchas cosas que saldar con la ley. Leo había ido a cuidar a su mamá, que también tiene la misma afección respiratoria que Gretel Valdez y está luchando por su vida. Y entonces, pues bueno, Leo lo tomó de la mejor manera. Dijo, voy a enfrentar lo que tengan que enfrentar. Incluso Gretel Valdez le ayudó con un millón de pesos para pagar fianzas, multas y de todo. Y luego, el deceso de Guillermo, el que es tío de Gretel, pero fue la figura paterna para ella. Y sí le dolió bastante, bastante esta pérdida. Y bueno, esperemos ella no sea una pérdida más. Al contrario, mandamos toda la mejor de las energías, toda la mejor de las fuerzas para que Gretel Valdez se recupere pronto. Y ya por fin pueda disfrutar lo que queda del año al lado de Cleo, de Leo, al lado de su hijo. Y bueno, sin ya más malas noticias, por favor. Así que ella finalmente mandó a sus fans a que por favor no bajen la guardia y se cuiden mucho. Estamos a noviembre, esta crisis sanitaria empezó en marzo aproximadamente con el aislamiento y todo. Y semáforos rojos, amarillos, naranjas, verdes de todos los colores. Y ahora pues la gente se ha bajado a la guardia porque cree que pues ya pasó esto después de tantos meses de aislamiento, pero no. Ahora siguen los contagios y miren una soldada más caída. Así que cuídense mucho amigos, esto es el Muro de la Fama, síganos en Facebook, aquí en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Nos vemos en otro video.